Solicitamos a todos los presentes... En descanso, en descanso, en descanso... ¿Quién es? Ya. Saludar... Ya. ¿Quién es? 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 ¿Quién es loco? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya. Sean tan amables. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro de unirme en la tierra. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro de unirme en la tierra. Señor, Padre, a tus cielos y oliva, en la paz del alfante divino, que en el cielo tu eterno destino, por el griego de Dios es mío. Más que sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas el suelo, y su patria querida en el cielo, un sol, un cal, 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 un cal. Más que sale un cal, 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 Salud, ya. 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 Salud, ya.